Al margen Muchas gracias Rodrigo Y ya que están ahí y lo saben Si ustedes tienen canciones de su autoría Que no estén registradas O tienen amigos que tengan canciones de su autoría Que no tengan registrado Pásenla Nosotros se las vamos a hacer pasar acá Así todo el mundo lo puede escuchar Así compartimos un poquito nuestro arte ¿Y qué más había dicho Rolo? Porque estaba muteado Dije eso Ah sí, perdón Ya que estás ahí Seguinos en Perdidos en Barcelona Y si estás en Youtube Viste que abajo tenés suscribirse Tocá ahí Al lado de una campanita Tocá ahí Al lado de un dedito Que dice así al video Dale así al video Me gusta Y comenta Si tenés ganas Eso ya no No te vamos a pedir mucho No me estiro más Vamos con el 9 de día y 9 de noche Que nos va a hacer La columna de Viajando Con el Romy Viajando Aquí estamos Para toda la gente Como vos dijiste bien Nos viene muy bien Y nos ayuda muchísimo gente A darnos Primero like Y después a suscribirse Al botón de suscribirse No cuesta nada Y nos den mucha ayuda para nosotros Ahí quiero leer Un par de mensajitos Ahí como nos mandan Desde Argentina Es excelente la actuación Mensaje todo para Rodri Y la verdad que es un lindo contenido Que recuerda muchas veces A sus hijos Cuando eran chiquititos Y miraban Estas películas Así que bueno Es un lindo Una linda oportunidad Para rememorar Todas esas películas Y actuaciones Que muy bien Las hizo hoy en día Rodri Así que Excelente performance Mucha felicidad Excelente 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 La verdad que Muy bien Entonces vamos a arrancar Con la sección de hoy Como todos saben La sección de Viajeros Viajando Vamos Vamos a darle una vuelta De tuerca Como decimos siempre Y vamos a ver Vamos a atacar A la parte Del transporte Del transporte Vamos a hablar Del transporte Más exactamente De los aviones Primero Antes que nada Dejame mandar saluditos Mándalos Dejame mandar saluditos Y esto no es para El público en general Sino que es para Todos los cumpleaños Que tuve esta semana De gente cercana Y de familiares De sin nombres De sin nombres La lista de cumpleaños Ya Vamos con la lista de nombres El famoso Lucho Que nos dio material Para aquí Para perdidos Obviamente el tema De Lucho Siempre estuvo aquí Lucho felicidades Feliz cumpleaños Para Lucho ¿Quién más? Arrancamos Para Luchito Seguimos con Florencia Flor mi prima Florencia Feliz cumpleaños Desde Nueva York Nos está viendo Obviamente como siempre Feliz cumpleaños A ella ¿Quién más? Aquí en Barcelona Tenemos a Anita Que nos están todos ahí A Anita Feliz cumpleaños A Anita Feliz cumpleaños Seguimos 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 Con esos cumpleaños ¿Quién más? Y para no olvidarme Obviamente De Sabi Uruguay Sabi Uruguay Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños también Así que Terminamos ahí Y después Seguimos con más saluditos Ah ¿Quién más? Pero saludalo de nuevo La lista de cumpleaños Canario querido Disfruta Alemania Disfruta Berlín Vamos amigo Un desertor de Barcelona Que se fue para Para Berlín Bueno Ya que estamos hablando De cumpleaños Nunca habíamos usado Esa canción ¿Viste? La primera vez Que la usamos La de la Espera Si Pablito El próximo programa No puede faltar nadie El próximo programa No puede faltar nadie ¿Por qué? No puede faltar nadie ¿Quién lo dice? El próximo programa ¿Quién lo dice? El próximo programa No puede faltar nadie No puede faltar nadie Próximo programa Próximo programa Calendario Ahora ya se pone en la campanita ¿Alarma? ¿Alarma? Ahí Todo Jueves 3 de junio Presentes Anótenlo Presentes Y vestidos de cumpleaños O sea Vestidos de Carnaval Carioca Lo que sea Pero vestidos Así Va a ser un Va a ser un Perdidos cumpleañeros Cumpleañeros Exactamente Va a ser el primer Perdidos cumpleañeros O sea Exactamente ese día Ese jueves El primer perdido cumpleañero ¿Pero te puedo tomar Un segundo de tu columna? Román Yo sé que vos te odias Que te toquen Odiás que te toquen la columna Yo lo sé No, no, no Tranquilo Un segundo Yo quiero mandar un saludo Muy fuerte A un gran amigo mío A Santiago Suter Que hoy me estuvo llamando Y no lo pudo atender Mañana te llamo Eso Está bien Está bien Contentar en mandar un mensaje Bueno, aproveché Que estábamos vivos Le robaste el minuto Le robaste el minuto Para decirle eso Un minutito Pará, pará, pará Poneme a mí Poneme a mí Poneme a mí Pero rápido, eh Ah, le voy a estar robando Los cuatro mails del trabajo Que nos puede contestar hoy Mañana a las ocho Cuando me levanto Los recontesto Ahora sí, Romín No te molesta más nadie ¿O no sos vos? Seguimos Seguimos Bueno Vamos a arrancar A toda la gente Que nos está viendo Vamos a arrancar Obviamente Muy atentas ahí Después de todos Estos saludos Interminables Que medios cansadores Estamos ahí Recordemos Volvemos a la sección De viajando Viajar Y hoy les voy a explicar ¿Qué les voy a explicar hoy? Los aviones Vamos a hablar De todo lo que tiene que ver Con los aviones Desde cómo despegan Hasta cómo aterrizan Qué bueno Todo lo que pasa Todo lo que pasa En ese entremedio De los viajes Y después vamos a debatir Entre todo Entre público Eso es lo que ahí Acotó NASA Que vamos a ver Qué sentimos cada uno En los viajes De avión Entonces Si Rolito lo permite Vamos a arrancar Con este video Que les traje Con este material Único Y ahí arrancó Con el boarding pass Perfecto Ahí arrancamos Con el boarding pass De perdidos Un boarding pass Exclusivo Que teníamos Para perdidos Qué facha El boarding pass De perdidos Exactamente Ahí lo tenemos Me gusta El código barra Impresionante Sí, sí, tremendo El código barra Todo Tenemos estudio Localización 27 de mayo Todo No, me muero El mail Por si quieren escribirnos Al mail También todo El código de reserva ¿Cuál es? No, ya pasamos El código de reservas Ya pasamos al mundo De los aviones Ya pasamos al mundo De los aviones Pasamos al mundo Arrancamos con el mundo De los aviones Después vamos Seguimos con el mundo De los aviones Viajando Y vamos a ver Hablar de los procedimientos Previos El despegue Obviamente que realizamos Todos Que tenemos Siempre en el aeropuerto Que algunos Sodeamos Algunos estamos a favor En contra La reposición Vamos a hablar De la reposición De los alimentos Y obviamente Para el próximo vuelo Se limpia el avión La comprobación Del sistema de abordo El poner el avión En posición Para el próximo vuelo El embarque Es todo lo que tienen Que ver los pasos Para el procedimiento ¿No? Seguimos Con lo que es El despegue El famoso despegue Ese despegue Que es característico Obviamente que todos Le tenemos algunos miedos Algunos están a favor Otros en contra Prefiero el despegue Prefiero el aterrizaje Ahí ahora lo vamos a discutir Eso A ver que preferimos Estas imágenes Que nos trae Obviamente Rolitos Y la producción De perdidos Del despegue Y obviamente El avión No vuela debido A su velocidad A la relación De su velocidad Con el suelo Sino que es la velocidad Que alcanza El aire Que fluye Sobre sus alas Eso es lo importante A la hora del despegue Entonces tenemos Siempre hay Siempre hay Obviamente siempre hay un viento El viento que lo va a generar El avión por sí solo De los motores Obviamente la velocidad del avión Eso va a hacer Que tenga una fricción Que tenga un viento Eso se llama Principio de sustentación Como lo vemos ahí En el videito En la explicación física Obviamente que va a venir El viento a favor Y siempre vamos a tener En cuenta esto Cuando hay viento En contra Si el avión Va a ser más importante Obviamente No es que el avión Nosotros dijimos No, el avión Obviamente va a despegar Para adelante Tenemos que tener El viento de cola Digamos No, al contrario El viento de frente Es mejor para el despegue Del avión Y vamos a Vamos a tener Una sencilla Explicación Cuando nosotros vamos En el auto Siempre Muchas veces Han sacado el brazo Por fuera De la ventanilla ¿No? O sea No sé Viste que a veces Probás como viene El viento fuerte Y vos fijate Que siempre Te va a mantener El brazo Si no que no Te lo va a bajar Obviamente el brazo No se va a caer Eso es lo que hace La aerodinámica Y la fricción del viento Una de las aplicaciones Así fácil Para lo que es El despegue Y seguimos Con la presurización ¿Por qué se presurizan Los aviones? Obviamente Presurización Viene de Por la falta de aire ¿Por la falta de aire? Es por Uno Por la falta de aire Obviamente arriba En esa altitud Pero tiene que ver Con la presión La presión A nivel de Es aproximadamente De 14 O sea Una presión Muy alta Muy baja Digamos Con lo que es La de La de La de Tierra Digamos Exactamente Así que Tiene que aumentarse La presión En el interior De la cabina Para que la gente Por si no La gente Se desmayaría Obviamente Por la falta de oxígeno Para mí sería ideal Viajo desmayada Si no Ni te lo sentís El viaje Exactamente Está claro Vamos Que siga Entonces Obviamente ¿De dónde se toma ese aire? Se toma de las alas Obviamente De las turbinas Obviamente Se mezcla el aire caliente Con el aire Frío Que ingresa Y se va Obviamente Dando de a ratitos La temperatura Obviamente Porque hay que contrarrestar Esos aires Esa temperatura alta Que Digamos Que nosotros necesitamos Y que hay fuera Que es menos 40 grados Y el aire limpio Obviamente Seguimos con La comida La famosa comida ¿Qué tenemos siempre Con el tema de la comida? Siempre ofrecen Casi siempre ofrecen Lo mismo Sí El pollo con arroz Pollo con arroz Pollo con arroz O pasta O carne Siempre es una carne O pasta Siempre ¿Por qué? ¿Por qué se decidió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que más Tiene que ver Con la cantidad De nacionalidades Que viajan a bordo Y que se tiene Que tener en cuenta A la hora de la comida Entonces se eligieron Los alimentos Más comunes Entre todas las nacionalidades Que hay en el mundo Entonces Entre la pasta Y el pollo Entra Todas estas nacionalidades Y obviamente Algunos menos Siempre va a haber Un disconforme Pero Siempre a alguno Les va a calzar Obviamente El arroz O la carne O el pollo Y por otro lado La pasta Esto para vuelos Internacionales Estamos hablando Esto siempre para vuelos Penderán Obviamente El tema También Tenga que ver Ustedes A ustedes dos Les hablo también Por el tema del alcohol En el vuelo Tiene un mayor efecto Esto tiene Por si no lo sabían Por la baja presión De la cabina Esto significa Que hay menos oxígeno Que hay menos oxígeno En el aire Y el alcohol Pega más rápido O sea que con dos cervecitas Estás entregado Con dos cervecitas Dos cervecitas Que das frappé Como decís Con falta de aire Para dormirte Todo el vuelo Todo el vuelo Bien amigo Estamos en aterrizaje Antes de seguir Medio copete Estamos Sí, sí Estamos en aterrizaje Y acuérdense Los puntos que estamos viendo Porque yo después Se los voy a preguntar A ver Vamos a debatir Entre dos El aterrizaje Una de las condiciones Que hacen que el aterrizaje Sea limpio Y suave Y tranquilo Obviamente Que va a ser El tren de aterrizaje Es una de las cosas Más importantes En el avión Estos antes Antiguamente Como venían Esas avionetas Eran fijos No se hacían retráctiles Que se metían para adentro Digamos Como decimos hoy Comúnmente Y que perdían Suspensión ahí Algo o no Claro Eso es lo importante La suspensión Es el rebote Contra el suelo Hoy en día Tienen unos amortiguadores Que son enormes Unos frenos Que son enormes Como ven en las imágenes Ahí como nos trajo Rolito perfecta La imagen del aterrizaje Y se despliegan Y tienen Un despliegue aproximado De 6 kilómetros Antes de aterrizar Obviamente Para probar A ver si Que funcione eso Obviamente Y tengan La energía Única Para salir Desde el avión Y tener en cuenta Que son inflados Con nitrógeno Estos Estos neumáticos De los aviones Que no te explote uno No pero es para Claro Exactamente Pero es para favorecer El tema De evitar que exploten Y que acumulen fuego A la hora De que se van a explotar Bueno bien Vamos a la hora De lo que es El cementerio De los aviones Que pasa con el avión Después Claro Claro Exactamente El después Obviamente Muchos se utilizan Para el repuesto Para 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 repuesto Para Warner Lo lleva Warner La famosa Warner Exactamente Ventilo Ahí tenemos Tenemos algunos fans De la Warner Ahí Y tenemos En cementerios Hay en Teruel Aquí cerca Por si conocen Aquí cerca De Barcelona Obviamente En Teruel Tenemos Uno de los cementerios Más grandes En California En Arizona En Estados Unidos Y en Australia ¿Por qué utilizan Estos lugares? Simplemente Por el clima seco Y árido Porque no se degradan Los materiales Tan fácilmente En lugares Con respecto A otros lugares Que tienen mucha humedad Entonces Aquí se Mantienen Dentro de todo Estables Digamos Estos aparatos ¿Por qué no se tienen Que usar ahí Como vemos en la pregunta El móvil Encendido En el vuelo Durante el despegue? Es por un tema De ondas O sea De las ondas Que disipan Estos elementos Y obviamente Ya se está Evitando un poco Esto Porque ya Hay conexión Wi-Fi Y todo Pero La emisión Electromagnética Que generan Poden provocar Interferencias Siempre en modo avión ¿Con una interferencia De qué tipo? No creo que un avión Se caiga Porque alguien Tiene el teléfono No, no, no Exactamente Es algo Es algo por Precaución Más que nada Es por precaución No es por Algo Generalmente Electromagnético Seguimos con ¿Por qué? Siempre cuando Aterrizamos O cuando Bajamos Nos apagan Las luces Sí ¿Por qué? ¿Por qué Quieren atenuar? Esto es por un De un hecho De un hecho El tema De Digamos De El humano O sea El tema humano Nosotros El ojo humano Se tiene que Preadaptar A las condiciones De baja iluminación Ok ¿Qué reinaría? O sea Se tiene que adaptar A esta baja iluminación ¿Por qué? Por el caso De una evacuación Por el caso De una emergencia Ok Y por eso Perdón Y por eso No hacen abrir Las ventanas Para que Tengamos la luz De afuera La luz Ambiente Exactamente Porque tenés La luz de ambiente Por un lado Y dentro Vas a tener Obviamente oscuro Si se produce Alguna emergencia Alguna evacuación Entonces Tiene que El ojo humano Tiene que adaptarse A esa luz Para Obviamente Para ubicar Más rápidamente Los sensores Las señales Lumínicas Todo Muy bien Dentro De la cabina Seguimos Con Para ¿Para qué sirve El diminuto agujero Que hay en las ventanas? Lo han visto ustedes ¿No? ¿Se dieron cuenta De este agujerito o no? Sí, sí Pero para No sé si tiene una utilidad Yo pensé que estaba por estar Exactamente ¿Por qué? ¿Por qué está el agujerito este? Porque Obviamente La ventana del avión Tiene doble ventana Una ventana Obviamente Muy gruesa Que es la exterior Y otra La interior Que es grande también Entonces Entre esa zona Que se Caracteriza Del avión Entre esa extensión Sí Esa ventana Sirve para que El aire que hay Entre las dos ventanas Pueda adaptarse A los cambios De altitud De la cabina Por el sistema De presurización Por eso van a ver A veces Que hay como hielo Que se forma Como hielo En algunas zonas Que vuelan Se forman hielos Por obviamente La diferencia De temperaturas Que se produce Entre esas dos Entre ese huequito Digamos Que se forma Entre la ventana Exterior Y la interior Se hace Se hace Esa hielo Esa nieve Que se produce Ese hielito Entonces Este agujerito Que hace Es Hacer A ver Como puedo decir Equivaler O balancear La temperatura Balancear La temperatura En ese En ese agujero En esa extensión De ventana Que queda Y bueno Por último Que agradecemos Agradecemos Este momento Y vamos a seguir Obviamente En esta Esta columna De viajando Aviones De aviones Exactamente Aviones Seguimos Voy a nombrar Vamos primero A debatir Quiero debatir Primero Entre nosotros A ver Que me diga cada uno Que le A ver Que le jode más Que le molesta más Si es el aterrizaje O El despiegue O el aterrizaje A ver Que les gusta más Ay Vos sabes que Me gustan los dos En el despegue Me suelo dormir Que suertudo Que sos Pablo La verdad No se por qué Pero en el despegue Como que me relaja Y ya se que Ya estoy Ya está Me estoy yendo de vacaciones Yo 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 por el contrario Yo por el contrario De Pablito El despegue Es lo peor Que me pasó en la vida Hoy como Ay No se adormite Dios mío Durísimo Durísimo Pero ya cuando está aterrizando Ya estoy feliz Porque sé que está bajando Cuando ya está bajando Ya se me va todo el problema Uff Y te digo Empezamos a bajar Que estarán 20 minutos Para bajar Yo ya estoy festejando Estoy bailando arriba del avión Pero el despegue Ay Dios mío Ni me hablé Durísimo Ni me hablé Durísimo Y en cuanto a A mí A mí la verdad Que me gusta mucho más El despegue Por el hecho De que me gusta más La velocidad La velocidad La aceleración El efecto de aceleración Eso me encanta Eso me encanta Mira vos Soy más fanático De esa aceleración Aparte el aterrizaje Ya está llegando Es como todo bueno El aterrizaje Sí Se pasa la ansiedad Todo 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 Ahí ¿Qué otra tenés? La verdad que sí ¿Qué otra tenés? A ver Tirame otra pregunta A ver No voy a ir con la pregunta Obviamente típica Porque siempre Yo siempre cuando Hace un viaje largo Con un amigo Con alguien Con una familia ¿Qué vas a pedir al final? Y vamos a hablar De eso De la comida Que ustedes Comúnmente A ver Haciendo Obviamente Algunos viajan Algunos viajan Tenés una gana De pedir pasta Otro pollo Sí Pero lo normal Lo normal Vamos a armar Dos teams Claro Vamos a armar dos teams Con la gente también A ver ¿Qué prefieren? ¿Qué son más de la pasta? Sí O O de las carnes ¿Pablito? Del pollo o carne Con arroz Como siempre es ¿Pablito? Yo voy a contar Una pequeña historia Dejá de robar Le tiempo a la columna De Romanteón Por favor A ver No, ¿cuántas? ¿Cuántas? Me gustan Me gustan Estas Una vez Estábamos viajando Estaba viajando a Argentina Y pasaba la chica Con el carrito ¿Carne o pollo? ¿Carne o pollo? De la pregunta de Romante Y me llega a mí Y me llega a mí Y le digo ¿Pasta o carne? Sí ¿Pasta o carne? Sí Carne o pasta Carne o pasta Carne o pasta Yo le digo Carne No hay Y yo se le digo ¿Para qué me lo ofrecen? Y seguía Y seguía ¿Qué? Seguía Carne o pasta Carne o pasta Es verdad Es verdad Es verdad Tienes razón Porque le ofrecen igual Es que debe ser la costumbre Debe ser la costumbre Y por ahí ese día Por ahí ese día No tenían el menú Y dijeron Carne o pasta Ah, no, no Solo tengo pasta Bueno, qué sé yo Bueno, qué sé ya Es la costumbre Pero carne, carne Yo soy madre del carne Habría que Habría que preguntarle Esto a Cami Un día la sacamos en vivo A Cami Y le preguntamos Estas cosas Que Cami estudió Para hacer azafata Cami Nuestra ex compañera Del programa La tripulante La ex tripulante Exacto ¿Tenés una más? Exactamente Exactamente Ah, pará Yo no te dije Yo elijo carne Perdón Yo soy de carne Bien Yo también Sí Hay un mensaje Sí, sí, sí Hay un mensaje En el chat Que dice algo así NASA es un chorica En el despegue Y en el aterrizaje Ah, en los dos Sí lo soy Pero el aterrizaje Menos chorica Que le pegue Menos Bien Ah, o sea que En los dos En los dos Ah, no Yo quiero viajar Con No, no Pero ¿sabes cómo Me vas a ver Todo el viaje así? Mirá Ah, sí ¿En serio? No abro los ojos Y ahora con la mascarilla Mascarilla en la jeta Y nos vimos Pum Así Pero no puedo hablar No puedo hablar Ningún tema, nada No Si querés Hablemos después del despegue Dame 20 minutos Que me acomodo Y ya una vez que estamos arriba Ahí ya es otra cosa Ah, ok Ese momento justo No, el despegue no me hable No me hable Porque voy a estar así Así voy a estar Bien Pero sí Gracias al público Ahí el público también nos dice Carne o pasta Que yo digo Y dice en ese orden Ay, sí Yo empezaría por las carnes Muy bien ese oyente Yo empezaría por las carnes Y después terminaría con la pasta Con mucho pan ahí Con la pasta Y le quiero Y ese oyente El que vieron ahí Es otro de los que le quiero mandar Un muy feliz cumpleaños Porque es otro De los cumpleaños De esta semana De los perdidos ¿Eh? Así que un gran abrazo Un gran abrazo A Bianche ¿Eh? Así que Un gran abrazo ahí Ahí a todo Lanús Otro más Otro más Ahora El día Tengo una historia yo también Con la comida esta Tengo otra historia El día que Román juegue Los perdidos olímpicos Gana sí o sí El punto plus Porque lo va a votar Todo el mundo Todo el mundo Dale la historieta Corta que se nos viene El columnista Dale Dale Es rapida Es rapida Una vez viajé Con Air China Air China En la comida Me dieron huevo duro negro Yo era la primera vez Que lo vi No No era de chocolate ¿Eh? No ¿Lo comiste? Luego tiraste la No, no, no De pro comer Pero no me gustó Y no lo terminé comiendo Pero la primera vez Que lo vi ¿Yo puedo contar una También de aviones? Ya que estamos Dale, dale La última vez Que vine a Argentina Yo ya cuando sé Que voy a volar A los tres días Ya empiezo a tener miedo Ya empieza como Uy, me transpiro Da ratos Uy, voy a volar Uy, voy a volar Que no me priva de volar ¿Eh? Yo vuelo igual, ¿eh? Pero no me priva Pero bueno Empiezan mis miedos Y la última vez Que vine a Argentina Y decía Uy, no Trece horas Hasta Barcelona Me quiero matar Me quiero matar Entonces el día dos Anterior Desde ahí Hasta que me subí al vuelo No dormí más Y la noche previa Me quedé con mi hermano Jugando a la play Y escabeando Y otras cosas más Y me subí al avión Y como me subí Me dormí Y me despertaron Con el desayuno Una hora antes de bajar A Barcelona No El mejor vuelo de mi vida El mejor vuelo de mi vida Y cuando me despierto No, si juega a la play Me desperté en la ventana Y miro al costado De una señora Y me dijo Ay, pensé que estabas muerto Así me dijo No, claro Tantas horas El mejor vuelo de mi vida El mejor vuelo de mi vida Increíble Qué lindo A mí me cuesta mucho dormir La verdad que me cuesta mucho Pero bueno Sí Sí, no sabemos quién quiere hablar Creo que es buena técnica Esa la de no dormir El día anterior Yo la hago Con viajes largos No la hago Con viajes largos Sí No sé si me cambio Y juego a la play Pero intento no dormir Para llegar muy cansado También el truco también va Podés jugar el truco Sin jugar a la play Eso también va Acompañado mejor Así no te dormís Pero bueno Muy bien Para viajes cortos no No sirve Cerramos Cerramos acá la sección De viajando Por el día de hoy Qué buena Roman De las mejores que has hecho Me encantó Me encantó Me encantó Sí, sí, sí Podríamos seguir debatiendo Millones de temas más Sí, sí ¿Sabés qué? Rolo Llamar columnista Y decirle que no sale nada Vamos a seguir hablando de aviones Vamos a seguir hablando de aviones La columna de Roma La columna de Roma Mirá el chupamedia Este te vota Roma Rolo te va a votar El día del jueves Vos los perdidos olímpicos Te vota Cuenta mi voto Acuérdense Que Rolito Acuérdense Que Rolito Nos envió Ya va a estar pronto El contenido de Rolito Y se lo van a sorprender Y el contenido que vamos a hacer En el próximo corte Lo envió a Pablito esta vez Apa Lo envió a Pablito No sé si estabas al tanto Lo envió a Pablito Apa Lo quiero ver entonces Bueno, lo vamos a esperar Lo vamos a esperar ahí Con los pochoclos Ojito, eh Ojo Bueno, Romy Avísame que meto al columnista Sí, sí Vos metelo Que acá Román va a terminar la columna Ahora Terminá cuando vos quieras, Romy Ya cerramos Cerramos Entonces, nada Agradecer a todos A los que participaron Siempre Y muy bien atentos Y vamos a seguir Obviamente no se pierdan Estén atentos El próximo programa Con más perdidos Con más contenido De los tres perdidos Que van a viajar A lugares muy lindos De Cataluña No lo pasemos a ese No lo pasemos a ese No lo pasemos Yo estaba re cansado Yo estaba re cansado No quiero Lo pusimos a prueba Al conductor Lo pusimos a prueba Bueno, lo van a ver En el próximo programa Y estén atentos Obviamente siempre Siguiendo Los días jueves Los días jueves A las 10 Sí, sí Hay un oyente Que se quejó recién Que no le avisamos Dice Che, no me avisaron No le avisamos Pero lo pusimos en las redes No le avisamos A las 10 Acuérdense A las 10 ahora Tempranito Tempranito 5 de la tarde Lo pueden poner en el fondo Y a las 5 de la tarde Ahí con el mate En la merienda argentina Ahí estamos Perdiditos Ahí estamos Pablito, no te vayas Román, no te vayas Perdón Te dejo solo un ratito Y ahora sí Mis queridos perdidos Como dice acá Román Rolo, anda haciéndome Entrar al columnista Mientras, eh Síganos en perdidos ¿Cómo? Estoy en eso Ya está entrando Bueno, genial Gracias, Rolito Síganos en perdidos En Barcelona En Instagram Acá abajo Perdidos en Barcelona Ya que estás en YouTube Dale me gusta al video Porfa Así la gente Después Hay un paradigma Que mientras más me gusta Más gente ve el video Y más gente va a ver este programa Y un día van a poder hacer algo de dinero Y con dinero van a poder hacer un programa mejor Para que ustedes se diviertan más Es todo como una cadena Pónganle me gusta Recomiendanlo con todos sus amigos Por favor Y ahora vamos a presentar Nuestro nuevo columnista Como dijimos al principio del programa Nuestro nuevo columnista de música